Estamos educando para la paz desde las escuelas del conflicto porque inicialmente estos niños son hijos de víctimas. Entonces lo que hicimos fue un ejercicio de análisis con los estudiantes, con padres de familia, repensando el currículo y que los mismos estudiantes proponían las temáticas, que se trabajara el componente de pedagogía para la paz, pero también convivencia y habilidades para la vida. Hemos aprendido para bien y sí puedo decir que nos ha beneficiado mucho al curso y a todos. ¿Por qué? Porque trabajamos en conjunto, o sea, nos comprendemos más y las cosas son como mejor. No solamente trabajamos en el aula de clase, trabajamos en actividades fuera del colegio, con abuelos que nos comentan. Los estudiantes como manejan una estrategia de investigación, los muchachos allí ellos tienen la oportunidad de conocer el contexto tanto comunitario como el del escolar y formular unas propuestas que van basado en la parte social. En la prueba de saber 11, en los últimos años hemos obtenido los mejores resultados del índice sintético de calidad y la idea es que se vuelva como parte de una política pública dentro del municipio.